Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Gotham City Impostor es completamente gratis, completamente gratis, si Warner Brothers anunció que la versión para PC de Gotham City Impostor es completamente gratis Ahora, ¿Cómo jugar esto? ¿Dónde me lo descargo? Muy sencillo, te vas a Steam y podrás descargártelo ahí completamente gratis Ojo, también los DLCs, mapas y mascotas y armas también están completamente gratis para descargar Prácticamente todo, juegos, DLCs, mapas, todo completamente gratis vía DLC Gotham City Impostor vino primero para PC, Xbox, bueno, vino para PC, Xbox y Play 3 el 12 de febrero de este año Y bueno, pues ahí pueden jugar, pueden jugar 6 pseudo Batman y 6 pseudo Jokers, por así decirlo Y bueno, pues vas a poder ahí matar y demás, ¿No? Así que ya saben, este juego es buenísimo Si has visto nuestros streaming con Akapon y Tuntun jugando este juego, puedes descargártelo y jugarlo Es muy divertido, entretenido y de pasada, como les dije en un video de Hablando con Ustedes Si desean subir gameplays y no tienen captura ahora, mejor ahora grabar un poco de Gotham City en PC Y subirlo a YouTube, así que me despido, Facebook se activa, like favoritos, comenta Y desde el día de hoy, ahorita mismo, vete a Steam y descarga Batman Gotham City Impostor Un abrazo y nos vemos hasta la próxima, gamer, like favoritos, eh, un saludo, chau